Si le parece que le vemos esta conversación y que Carolina nos presente a su entrevistada, por favor. A ver. Bueno, estamos en comunicación con Emilia Farmache, que ya está en este momento en Alaska. No, no puede ser. Sí, sí, ahora le vamos a preguntar a ella. Pero, bueno, que hizo cumbre en el Cerro de Nali, en Alaska, y queremos que nos cuente de esta experiencia, cómo nos ha representado allí en el exterior. Así que te saludamos. Hola, Emilia. Te saludan Emilio, Ariel y Carolina, de este lado. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Sorprendido que usted esté en un lugar tan lejano y nosotros acá. Vio que siempre se pregunta, ¿qué hora tiene ahí en Alaska? Son las 6 y 10 de la mañana, por acá. Uy, la hicimos madrugar. La hemos hecho levantar temprano. Sí. Bueno. Bueno, Emilia, primero queremos que nos cuentes qué... Yo quisiera saber qué edad tenés, para empezar. 27 años. 27 años y has decidido subir una de las cumbres más altas, si se quiere, de este mundo que habitamos. Contanos vos cómo es esta... ¿Qué es el Cerro de Nali y cómo decidiste ir hasta allá a subirlo? Bueno, yo soy guía de trekking de ahí de Mendoza. Yo en el Aconcagua ya hace 6 temporadas y se me presentó la oportunidad para venir acá a subir este cerro como parte de mi proceso de guía. Así que no fue tanto que yo elegí, dije, voy a irme, se me presentó la oportunidad y dije, por supuesto, por supuesto que voy a ir. ¿Y qué? ¿Tuviste que irte un tiempo antes a hacer alguna adaptación o esto que es hacer guía de montaña, hacer profesora de trekking también te da como lo necesario para subirlo? Vine un tiempo antes para hacer un curso, siempre, por lo general, requieren hacer un curso de preparación acá antes para subir, pero ya con toda la experiencia que tengo y de subir el Aconcagua y todo lo que he hecho, como que me habilitaba para venir al Denali. Yo quisiera que nos cuentes un poco del cerro Denali porque acá en información tengo que es el tercer pico ultra prominente del mundo. ¿Estoy en lo cierto? Para hablar un poco de la importancia de este cerro. Sí, 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 eso es cierto. Y es parte de una de las montañas del circuito de la Seven Summit, que consiste en los picos más altos de cada continente. Y sería uno de los, dentro de estos siete picos también, uno de los más complejos de subir. ¿Incluye el Aconcagua esos siete? El Aconcagua está entre esos picos, sí. Y entonces vos ya tenés dos de los siete. Tengo dos de los siete, sí. Bueno, ¿cómo sigue la cosa entonces? Ah, sí, está por verse. Hay que tachar. No es un objetivo que tengo, pero, ¿quién dice? Si te invitan, participás de otra expedición. Por supuesto. Bien. Y contanos... Me encanta hacer esta, sí. Contanos, ahí está Ariel, quería preguntarte algo, sí. Sí, digo, ¿cuáles pueden ser las diferencias, para quienes ignoramos esto, de escalar un cerro como el Aconcagua, que está ubicado en una zona en donde no es tan gélido como suponemos Alaska? Y cuáles son las dificultades que ofrece, porque nosotros, como lo único que sabemos es tomar Google y saber cuál es más alto que cuál, decimos, no, este es más petiso que la Aconcagua, así que debe ser más fácil. Claro, hay mucho más de la altura, lo que tiene este cerro, que es más complejo técnicamente también, el acceso y la logística es distinta a la Aconcagua. La Aconcagua, tiene una ventaja que también logística y de acceso, que uno cuenta con mulas o porteadores en la altura, que lo hace todo más sencillo, y acá no es el caso. Son una expedición entre 16 y 21 días, que uno todo el tiempo tiene que mover absolutamente todo, imagínense la comida, el equipamiento. Por lo que se usan trineos también, uno arranca con entre 50 y 60 kilos, trasladando uno mismo en la montaña. Es todo terreno glacial, lo que implica ir encordado todo el tiempo con otras personas. Y las temperaturas, obviamente. Y al estar también más alejado del Ecuador, hace que la altura se sienta un poco más, entonces es como que no hubiese tanta diferencia de altura respecto a la Aconcagua. Sí, yo te iba a pedir que nos contaras, Emilia, cómo es, cómo se conformaba la expedición, el grupo en el que participaste. Es una expedición, hay una empresa acá en Estados Unidos que se llama Alpine Ascents, que es la empresa que trabaja con Aconcagua Mountain Guides, AMG, que es con quienes he trabajado hace ya seis temporadas en Aconcagua, y que me dieron la oportunidad para venir acá. Te invitaron ellos. Me invitaron ellos, entonces me sumé a una de las expediciones abiertas que tienen. ¿Y cuántos subieron en el mismo tramo que vos? Era un grupo de doce personas, de las cuales diez llegamos a la cumbre. A mí me resulta la pregunta de que nos cuentes un poco eso de, ¿estás ahí en la base por empezar a subir? ¿Qué se siente? Un poco del recorrido también, para que nos incluyas un poco en esta experiencia que has vivido vos y que también seguramente la audiencia quiera escuchar. Pues, la verdad que es totalmente impresionante. Uno, para acceder a la montaña, llega en avioneta, se aterriza en un glaciar con la avioneta, y en esos treinta o cuarenta minutos de viaje ya las vistas que uno tiene desde ahí es impresionante. La verdad que quien tenga la oportunidad de buscar fotos del Denali que busque, pues, es un lugar increíble. ¿Queda cerca de algún lugar poblado donde está ubicado el cerro? Sí, yo ahora en este momento estoy en Talquitna, es la ciudad más cercana y es donde se parte, y son esos treinta o cuarenta minutos de vuelo para llegar. Estaba viendo acá fotos y vos hiciste cumbre, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ve todo? Se ven, bueno, obviamente que hay algunas que son tomadas desde el cielo, digamos, de más arriba, pero se ven las nubes, es realmente impresionante. ¿Qué sentiste vos en ese momento en la cumbre? Uy, son muchas emociones cuando uno llega a una cumbre así, la verdad que se siente una emoción desde adentro, poder llegar por todo lo que implica, venir también desde tan lejos y... No, la verdad que es difícil explicar qué se siente, pero es emocionante. Y creo que es la motivación para seguirlo haciendo yo, te pregunto porque lo que imagino es que los andinistas, las andinistas siguen, o sea, atraviesan estas grandes dificultades, bajas temperaturas, porque lo que debe significar la cumbre es lo que vale todo el esfuerzo. Sí, sí, por supuesto. Pero siempre también lo que decimos no es solo la cumbre, sino... El recorrido. Todo el viaje, todo el recorrido entre medio también. Es disfrutar cada día para... todo en base al objetivo. ¿Y cuánto estuvieron subiendo el Cerro de Nali? Fueron 16 días ida y vuelta. Bien, bien. Y buscaban... Puede ser más a veces cuando el tiempo se complica. ¿Ah, tuvieron buenas temperaturas ustedes dentro de lo que significa? ¿Alguna tormenta, algo así? No, por suerte no. Fue un solo día, tuvimos bastante viento, pero el resto la verdad que tuvimos la suerte que el tiempo acompañó bastante. ¿Algún animal así distinto de lo que se puede ver en otros lugares de la cordillera? Digo recordando porque en esos lugares es donde se escribió, entre otras cosas, Colmillo Blanco, ¿no? Esta novela de Jack London, en donde Jack London, personalmente, él era además un buscador de esa zona. Claro. Y sufrió las contingencias de estar en un lugar tan... despoblado y tan gélido como es Alastar. Claro. No, no se ven tantos animales por la zona de montaña, salvo puervos, por ahí dando vueltas. Pero estas zonas de... por ahí pueden haber... en la misma ciudad en la que estoy, osos o alces, se ven bastante. Y, o sea, que la... Pero no demasiado la montaña, sí. Lo más complejo, digamos, son las contingencias climáticas y obviamente lo que significa el subir un relieve tan pronunciado. Claro, sí, sí, sí. Es un lugar muy frío, creo que hemos tenido temperaturas de hasta menos 25 grados y centígrados, y puede ser más frío todavía si no te te quedan buenas condiciones. ¿Tuviste que llevar equipo desde acá o te te convidaron equipo ahí en el lugar? La gran parte del equipo lo traje desde Mendoza y otra parte me han prestado acá. ¿Tienen equipos mejores que lo que estás acostumbrado a ver? ¿Más actualizados? Y desde la perspectiva de lo que se puede conseguir, sí. Sí. La verdad que en Argentina está complicado conseguir equipo de montaña y que no sea una lucha del precio. Pero los... Pero los... Claro. Ustedes en general, como tienen intercambio con las personas que vienen, a veces se convidan o dejan algo de equipo para no volverse a sus lugares de origen cargados, y así van teniendo alguna campera, alguna mochila, algún cobertor mejor, ¿no? Claro, sí. Al estar en el Aconcagua hay oportunidades por ahí conseguir equipo que trae gente de afuera. Pero sí, y más siendo guía uno no puede andar escatimando en equipo, tiene que tener el buen equipo y el correspondiente. Claro. Claro. Emilia, ¿qué le dirías a la gente que por ahí dice, oh, yo quisiera alguna vez subir el Cerro Aconcagua? ¿Qué consejo, tal vez, obviamente, aparte de un entrenamiento adecuado, ¿qué les dirías a esa persona que por ahí se imaginan pero no se anima, no ha empezado todavía con alguna preparación? ¿Qué podrías acotarles? Sí, yo creo que para quien tiene el sueño de hacerlo, por ahí es animarse. A veces uno cree que las cosas están más lejanas de, o que uno no puede, creen que las cosas están más lejanas del alcance de uno de lo que realmente están. Así que a veces es animarse, empezar. Por supuesto, el Aconcagua no es ningún cerrito cualquiera. Hay que prepararse, hay que subir más montañas antes, ganar experiencia, por supuesto, pero empezar y animarse. Nosotros, la verdad que como mendocinos y argentinos, tenemos la suerte de tener semejante cerro ahí a la mano. Te has cruzado con más mujeres que varones. A mí me encantaría saber cómo es en general el ámbito del andinismo en cuanto a género. Sí, se puede decir que los hombres siguen siendo mayoría, pero cada vez veo más mujeres animarse y empezar a hacer la actividad. ¿Y el ambiente es colaborativo? Sí, sí, yo diría que es bastante colaborativo. Siempre están las excepciones, por supuesto. ¿Algunos casos de maltrato, de situaciones discriminatorias por ser mujer? ¿Has visto? No, por suerte no me ha tocado. Está siempre que, por ahí, las expectativas son menos hasta ante las mujeres, pero hasta que uno demuestra que realmente puede estar haciendo la misma actividad. Pero no, por suerte no me ha tocado vivenciarlo. Emilia Farmache, una pregunta inevitable por el apellido, Farmache. ¿Tiene algo que ver con aquel que fuera... Candidato. ...candidato a gobernador en su momento y un hombre, bueno, de gran incumbencia política en Mendoza, ¿no? Claro, sí, mi abuelo, sí. Y después está mi tío que también está bastante involucrado en la política. Emilia, ¿cuándo...? ¿Usted con la política no participa? No, yo me quedo con la montaña. Bueno, Emilia, ¿cómo sigue tu vuelta, tu regreso? Sí, hoy mismo, más tarde, ya tengo vuelo de regreso a Mendoza, ya hace un mes y medio que estoy por acá, por Alaska. ¿Tenés ganas de volver o tenés ganas de quedarte? Ambas. Acá no hace tanto frío como allá, pero está fresquete también la provincia. Y ahora en la mañana está fresquito, pero no, ya las temperaturas, ya está más bien caluroso durante el día. Va a estar más frío en Mendoza. En la ciudad. Seguramente. ¿Y cuánto te demoras en venir desde Alaska hasta acá? ¿Caminando? Sí, van a ser... No, van a ser unas 29 horas, más o menos, debo mañana a la noche debo a Mendoza. ¿En lo profesional te sirve haber hecho este ascenso? ¿Te da más respaldo? ¿Te da más dinero? ¿Te da más tarea? Contanos algo de eso. Sí, servirme, me va a servir por supuesto. Justamente venir acá me abría más puertas para después guiar en otros lugares y guiar, bueno, también para esta empresa de Estados Unidos específicamente. Así que sí, totalmente. Bien. Emilia, ¿sí? No, no, no cualquiera se da, tiene la posibilidad de venir para acá, más allá también por lo que representa económicamente, así que sí, una oportunidad increíble. Bueno, queremos agradecerte mucho a esta comunicación que te has tomado el tiempito y levantarte temprano también para conversar con nosotros y poder visibilizar entonces esta gran actividad que has hecho, que es hacer cumbre afuera y representarnos de la mejor manera, así que te agradecemos un montón. Bueno, bueno, gracias a ustedes por la comunicación y siempre es buena una oportunidad para seguir difundiendo las actividades de montaña. Bueno, te agradecemos y te esperamos acá por Mendoza, seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar más. Y no sé si necesitas o querés mandar algún mensaje específicamente a los mendocinos. Uf, no en este momento que se me ocurra, pero sí, contenta de volver a Mendoza y volver a las montañas mendocinas. Bueno, y que te vayan a buscar al aeropuerto por lo menos, pedí. Sí, seguro, ¿eh? A Horacio, a Jorge. Lo tienen arreglado. Bueno, bueno. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Emilia. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Un abrazo. Hasta la vuelta. Gracias. Buen viaje. Gracias. Emilia Farmache. Sí, Farmache. Sí, ahí pasaba por nuestro programa entonces. De Alaska a Libertador. Miren, qué viaje, ¿no? Sí, sí, el placer de tenerla ahí. Tenía ganas de volver, dice, que extrañaba un poquito. Así es. Pero bueno, la pasó por aquí, la tuvimos entonces a esta andinista de 27 años, Mendocina, que nos ha representado muy bien allí en Alaska y que hizo cumbre en una de las montañas más altas del mundo. Así que bueno, un placer y un honor tenerla por acá. Sí, y a la sazón, nieta de alguien que, bueno, que tuvo mucha pregnancia. Farmache a la victoria, ¿se acuerda de la consigna? Exactamente. ¿Candidato a gobernador? Un coronel democrático de aquel ejército leal al general Perón. Sí. Sí, sí. Seguramente muchos lo recordarán porque no hay muchos, no es un apellido muy difundido y, bueno, fue una etapa de los mendocinos bien activa en la política, ¿no? Así es. Muchas gracias.